Muy buenas, si te preguntas qué es Coldin y para qué puedes usarlo, quédate porque este vídeo te interesa. Es posible que anteriormente hayas oído hablar sobre Coldin, un lenguaje de programación que fue creado por JetBrains y que se ha popularizado muchísimo gracias a que puede ser utilizado para desarrollar aplicaciones Android. Pero si has llegado hasta aquí pensando que Coldin solo se puede utilizar para desarrollar Android, lo que te voy a contar hoy aquí te va a sorprender. En este artículo te quiero contar qué es Coldin, un poco sobre la historia, la evolución, de dónde surgió y qué puedes hacer con este lenguaje. Seguramente deberíamos empezar por cuándo se creó Coldin. Y aunque Coldin te pueda sonar a un lenguaje reciente, la realidad es que fue ayer por 2011 cuando JetBrains anunció que estaba creando un nuevo lenguaje de programación. Ya te he mencionado un par de veces JetBrains, pero todavía no te he dicho lo que es. JetBrains es una empresa que se dedica a crear entornos de desarrollo para lenguajes de programación. El más famoso es el IntelliJ IDEA que se puede utilizar para desarrollar aplicaciones en Java y que si conoces Android es el entorno en el que está basado Android Studio, la herramienta oficial para desarrollar aplicaciones Android. Si te interesa indagar más sobre este tema te voy a dejar aquí un tutorial para que aprendas cómo empezar a utilizar Android Studio. Pero esto no es lo único que hacen porque JetBrains tiene un montón de entornos de desarrollo diferentes para otros lenguajes de programación y un montón de herramientas más en general para facilitar la vida de los programadores. Pues ya sabemos cuál es la compañía que lo creó, pero ¿de dónde viene el nombre de Kotlin? Pues también es bastante curioso y bastante simple a la vez. Resulta que Kotlin fue creado en las oficinas de San Petersburgo de JetBrains, en Rusia, y desde la ventana de las oficinas se ve una isla, la isla de Kotlin. Así que esto es lo que les inspiró para elegir el nombre del lenguaje. El caso es que volviendo a donde lo dejamos, en 2011 JetBrains desvela que está creando un nuevo lenguaje de programación que lleva en desarrollo aproximadamente un año, porque se habían encontrado con muchas carencias en el lenguaje que usaban para desarrollar sus entornos, que es Java, y por tanto necesitaban algo más potente. Necesitaban por un lado un lenguaje que se pudiera utilizar con toda la base de código que ya tenían, escrita en Java, pero por otro lado que les diera toda la potencia de un lenguaje moderno. Probaron muchos lenguajes diferentes y el único que encontraron era Scala. Pero probándolo se habían encontrado con muchos problemas de tiempo de compilación. Scala es un lenguaje enorme, muy pesado, y los tiempos de compilación comparados con los de Java crecían bastante. Es por esto que se embarcan en la aventura de crear un lenguaje adaptado a sus necesidades. Pero no querían hacerlo solos, y por eso en 2012 deciden liberar el código fuente del lenguaje y se convierte en software libre. A partir de ese momento todo el mundo podía empezar a colaborar con ellos para crear el lenguaje. ¿Y qué características debía cumplir Colding para que se adaptase a sus necesidades? Pues se encontraron con cuatro puntos importantes. El primero de ellos es que Colding se tenía que ejecutar en la máquina virtual de Java, que también es conocida con la JVM o Java Virtual Machine. Por si no habías escuchado este concepto antes, para que el lenguaje de Java se pueda ejecutar en cualquier dispositivo, lo que hacen es utilizar una máquina virtual de Java. No es el único lenguaje que lo hace, pero sí el más popular que usa este sistema. ¿Esto qué hace? Pues ya verás por qué es muy sencillo. Cuando el código escrito en Java se compila, lo que hace es generar un archivo que tiene una serie de instrucciones en bytecode. Este bytecode es un lenguaje inventado por el equipo que desarrolló Java y que la máquina virtual de Java es capaz de interpretar. Luego lo que hacemos es instalar esa máquina virtual de Java en los dispositivos en los que queramos utilizar ese archivo. Luego se instala la máquina virtual de Java, donde se quieran utilizar proyectos creados en Java. Y lo que hace esta máquina virtual es convertir el bytecode en las instrucciones que el dispositivo particular es capaz de interpretar. Dependiendo de la arquitectura que estemos usando, si es una Intel, si es 86, si es de 64 bits, si es AMD, va a tener una serie de instrucciones diferentes. Y en el método clásico, si queríamos poder ejecutar esa aplicación en diferentes arquitecturas, teníamos que compilarlo específicamente para cada una de esas arquitecturas. Con la máquina virtual lo que conseguimos es que con un mismo archivo podamos desplegarlo en todas las arquitecturas diferentes y la máquina virtual es la que se encarga de hacer la transformación. Por resumir, lo que necesitaban es que Colding pudiera compilarse en bytecode para poder seguir utilizando el código antiguo que tenían en Java y añadir nuevo código Colding de forma sencilla a sus proyectos. Pero esto no era suficiente. Está muy bien poder ejecutar el código de los dos lenguajes en la misma máquina virtual. Pero, ¿cómo se comunican entre ellos? Había mucho código ya escrito en Java que no iban a poder convertir a Colding, porque eso supondría años y años de trabajo de conversión que, por supuesto, no les merecía la pena. Por tanto, aquí viene el segundo punto. Colding tenía que ser 100% interoperable con Java. ¿Qué significa esto? Que era indispensable que el código de Colding pudiera hablar, entre comillas, con el código de Java. Es decir, que se puedan comunicar los dos lenguajes entre sí de forma sencilla para poder aprovechar ese código escrito en Java y crear las nuevas funcionalidades en Colding. De esta forma, una clase escrita en Colding podría ser utilizada desde Java sin problema. Pero mucho más importante, todas esas nuevas clases de Colding que se iban creando sí o sí iban a necesitar utilizar el código que ya estaba escrito en Java. Y, por tanto, el código escrito en Java también tenía que poder utilizarse desde Colding. Esto también lo hacían ya lenguajes como Scala y por eso se lo plantearon inicialmente como el lenguaje para utilizar. Pero la realidad es que Colding hace todo muchísimo más sencillo. La interoperabilidad va hasta tal punto que todo lo que automáticamente puede inferir lo hace sin necesidad de que haya interacción por parte del programador. Cosas como, por ejemplo, poder utilizar las listas de Java desde Colding y que se conviertan automáticamente a listas propias de Colding. O gestionar la nulidad que existe en Colding sin tener esa opción dentro de Java y que lo haga también automáticamente. Esto que hace que a efectos prácticos puedas empezar a utilizar Colding en cualquier proyecto Java sin necesidad de hacer nada más. Simplemente empezando a añadir ese código escrito en el nuevo lenguaje. Una tercera necesidad es que los tiempos de compilación tenían que acercarse lo más posible a los de Java. No podía ser que para trabajar con este nuevo lenguaje perdieran mucho tiempo extra en las compilaciones. Así que este fue un objetivo a medio largo plazo. Es verdad que esto ha ido mejorando muchísimo con el tiempo, que en las primeras versiones era mucho más lenta de lo que tenemos hoy en día. Y seguro que lo van a seguir mejorando en el futuro. Pero aún así está a años luz de otras opciones como Scala, por ejemplo. Y por último tenía que ser un lenguaje moderno y potente. Pero pequeño y fácil de aprender, para que todas las personas involucradas en el desarrollo Java en su empresa consiguieran hacer esa transformación de manera rápida. Seguramente si conoces Colding ya sabrás a qué se refiere esto. Pero en el caso de que no, te animo a que te apuntes a mi masterclass gratuita, tanto en el primer comentario como en la descripción, donde te voy a explicar mucho más a fondo todo esto. Es un lenguaje estático que en muchos casos se comporta con las ventajas de un lenguaje dinámico. Y es un lenguaje orientado a objetos pero con muchas capacidades funcionales. Además, desde el principio se han preocupado mucho de no añadir cosas innecesarias al lenguaje, de tal forma que se mantenga como un lenguaje pequeño y fácil de aprender. Y de repente, Colding aparece en Android. Allá por 2015, cuando yo descubrí Colding, todavía no había salido ni una versión beta. Estábamos en versiones preview, pero ya había gente utilizándolo dentro del desarrollo Android. Recuerdo perfectamente un documento que escribió Jake Wharton, que lo escribió para su empresa, en la que trabajaba antiguamente, y en el que indicaba, hacía una comparación de todos los posibles lenguajes en los que se podía desarrollar para Android y cuáles eran las ventajas de cada uno. Y ya en aquel momento salía Colding como ganador. La espiral fue creciendo poco a poco y yo personalmente lo vi en mis propias carnes cuando a mediados de 2015 publiqué los primeros capítulos de mi libro, Colding for Android Developers, y en pocas horas hubo como 100 ventas. La verdad que el interés fue enorme desde el principio. Así que eso daba un claro indicio de la necesidad que había dentro de Android de buscar alternativas a ese lenguaje que se nos había quedado obsoleto. A finales de 2015 aparece la beta de Colding y a principios de 2016, marzo o febrero si no recuerdo mal, apareció la primera versión final de Colding. Y ahí todo estalla. La comunidad Android le pierde el miedo a utilizar este lenguaje y el uso de Colding crece exponencialmente. Tanto que en 2017 Google anuncia que Colding será un lenguaje cooficial junto con Java y en 2019 declaran que Android es Colding First, dejando claro que es el lenguaje en el que se van a centrar a partir de ese momento. Y aquí Google quiso cubrirse las espaldas. En 2017, en el mismo momento en el que se presenta que Google soportará Colding, también nace la Colding Foundation. Es una fundación co-creada por Google y JetBrains para proteger el lenguaje, proteger la marca y sobre todo para que Google se pueda proteger de futuros problemas legales. No sé si sabes toda la movida que hay entre Oracle y Google, porque Oracle acusa a Google de haber utilizado algunas de las APIs de Java en sus desarrollos de forma ilegal. Y como Java desde hace unos años pertenece a Oracle, pues Oracle ha estado todo el tiempo detrás de Google para intentar ganar esta batalla. Pues con Colding, gracias a esta Colding Foundation, ya no hay opción de que eso ocurra. Como te puedes imaginar, todo este apoyo de Google a Colding ha hecho que este lenguaje crezca exponencialmente y que sea cada año uno de los lenguajes con mayor crecimiento. En mi masterclass gratuita también te hablo más sobre estas cifras, sobre cómo es la evolución también dentro de Android en particular, sobre cuáles son las empresas que lo están utilizando. Así que te animo a que vayas al primer comentario a la descripción y te apuntes para descubrir todo lo que tengo que contarte sobre Colding. Pero entonces, ¿para qué sirve Colding? ¿Solo puedo desarrollar en Android con él? Pues la verdad es que no. Colding va mucho más allá y día a día muchísimo más allá. Ya te he contado que Colding se puede utilizar en cualquier sitio donde se pueda instalar la máquina virtual de Java. Y por tanto, eso abre mucho las puertas. Por ejemplo, para desarrollo de backend con sistemas como Spring o aplicaciones de escritorio que originalmente se escribieran en Java. Tenemos puesto, por ejemplo, los propios entornos de desarrollo de JetBrains. Pero esto no se queda aquí, porque no solo existe la variante de Colding que se ejecuta en la máquina virtual de Java, sino que poco a poco se han ido creando nuevas variantes que nos permiten utilizar Colding en prácticamente cualquier lugar. Pero si quieres saber qué variantes de Colding existen y dónde puedes utilizarlo, suscríbete y dale a la campanita porque en el siguiente vídeo te lo voy a contar. Nos vemos pronto. Un abrazo de desperto.